Hoy soy el número 10 del día H Hoy bajo un manto de estrellas voy Hoy soy un despojo pero robo Hoy robo un minuto de tu silencio hoy Hoy bajo un cielo azul voy Guío mis pasos hacia ti Hoy invento un futuro no incierto Hoy pinto un color Hoy voy en pici a todas partes Hoy mi música suena en todas partes En radio pica y estoy orgulloso Hoy nuevos músicos se dan a la fama Sin saber hablar música Hoy perdí un amigo Hoy conocí a una persona Si mamá tierra me llama Te llama dile ¿Qué? Si mamá tierra me llama Te llama dile ¿Qué? Hoy os escribo texto grobo Bajo un manto de estrellas voy Ya os lo había dicho hoy Hoy volveré a ser yo Hoy mojo mojo tu cara de lágrimas Hoy te pediré perdón Si mamá tierra me llama Te llama Dile ¿Qué? Si mamá tierra me llama Te llama Dile ¿Qué? Hoy sé que injusta es esta vida Hoy gira y gira Hoy os puedo seguir Hoy el cielo está nublado Mañana ya saldrá el sol Hoy me acuerdo de los míos Hoy pensarás en mí Si mamá tierra me llama Te llama Dile ¿Qué? Si mamá tierra me llama Te llama Dile ¿Qué? Hoy el mundo está en guerra Hoy conocí la pena Hoy aprendí un nombre Hoy no recordé una dirección Hoy te volveré a ver en mi cama Hoy no te andes por las ramas Hoy no quiero salir Hoy me refugio en mi trama Hoy Si mamá tierra me llama Te llama Dile ¿Qué? Si mamá tierra me llama Te llama Dile ¿Qué? Si mamá tierra me llama Te llama Dile ¿Qué? Hoy rompí un corazón Hoy rompí una cuerda De mi guitarra Hoy improviso una canción Hoy tengo ganas De vivir Hoy Si mamá tierra me llama Te llama Dile ¿Qué? Si mamá tierra me llama Te llama Dile ¿Qué? Si mamá tierra me llama Te llama Dile ¿Qué? ¿Qué? Si mamá tierra me llama Hoy mañana seré yo Si me ofnojo Arropo de tu corazón Mi peso y mi dolor Me llama Te llama Dile ¿Qué? Si me ofnojo Si me ofnojo